Marcado y agarrado ahí del corazón ¿Y saben cómo uno se llama? ¿Cómo? Se llama Dora, señores El verdadero amor de Eric Sabater Está aquí Nora, 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 Nora ¡Ah, Nora! Porque no hay mujer que ocupe su lugar Bienvenida, señora Nora Es un ángel de verdad que sí Ahorita es otro nivel, pues Su sonrisa de chico enamorado sigue latente Y todo es gracias a la mujer que día a día le da fuerzas para seguir adelante Quien lo ayuda a superar cualquier adversidad ¿Te ve linda? Sí, sí Esa mujer que lo hace soñar despierto Es Doña Nora, su madre La mujer que lo trajo al mundo El amor de mi vida, mi amiga, hermana, consejera, mi luz Te amo, madre querida ¿Cómo estás? ¡Miguito! Llega aquí con la figura Te amo Ella es el amor de mi vida, mi madre Tener a la mami lejos es difícil de sobrellevar Por eso Eric, cada vez que Doña Nora llega a Lima Él se siente como un niño Él es el bebé de mamá Te amo con todo mi corazón Con solo verte reír Entiendo que todo vale la pena Por ti, mi reina No hay amor más lindo y puro que el amor de una madre Un amor que puede ocupar el lugar de todos Pero nadie puede ocupar el lugar de ella ¡Ay, cuánto amor! ¡Linda Doña Nora, Maju! Aquí está la mujer de tu vida, Sabater ¿Por quién sonríes? La única Y estás pendiente de ella ¿Qué significa en tu vida? Es todo O sea, definitivamente Como lo he dicho muchas veces Para nosotros los extranjeros que estamos en un país Que no es el nuestro No podemos sentir como en casa Pero mi mamá es parte fundamental en el día a día de quién hoy yo soy Por ella yo tomé la decisión de irme de mi casa Si no hubiera sido por ella que ella me dijera Mira, tienes que irte Y no fue egoísta Porque en realidad sabía que tenía que irme Hoy en día tal vez no hubiera sido la persona que soy Yo a ella la adoro Es la luz de mis ojos Es la persona que me ilumina cada día Que me da fuerza a seguir adelante Que me tuvo nueve meses en su vientre Aguantando dolores Pataditas Y hoy en día Es la El amor de mi vida Es el amor Que Que siempre quise Y que siempre estará conmigo En las buenas y en las malas Oh, qué lindo Grande, Sabater Ahí está La madre, el hijo, el amor La única mujer Que es el equilibrio Que le estabiliza Ay, Norita Qué momento para más emotivo Erick Erick con Doña Nora Su mamita Norita ¿Qué le dirías a Erick? Bueno, le diría Que él es el sol de mi existencia Que es la razón de mi vivir Y que donde quiera que esté Si puedo llegar donde él Y Dios me lo permite Yo he llegado El amor de una madre Quede con ella Vamos a ver cuánto Cuánto se conocen En todo caso ¿Cuántos años tienes Erick? Se puede decir Oye, lo voy a decir Tengo 29 años 29 añitos A ver, en estos 29 años Las preguntas son las siguientes Ricardo Vamos con la primera pregunta Para ver Qué tanto se conocen Erick con su mamá ¿Cómo se llamó, Norita? El primer gran amor De Erick Sabater Tienes que escribirlo allí A ver En la pizarra Primero escribe La señora Nora Uy, Dios Oye, será Michelle Pobrecita, está confundida La señora Crucemos los dedos A mí se me hace A mí se me hace A mí huele Uy, ya lo dijo Ya lo escribió Uy, ya lo puso Qué linda No mientas, Erick A ver, ¿quién es, Erick? El primer amor de mi vida Y el único amor de mi vida Dilo, dilo Mi madre ¡Sí! ¡Asaltado! Efectivamente Y ella lo sabe muy bien ¡Ah, caramba! Qué linda Vamos con otra pregunta, Ricardo Siguiente pregunta Mi querida Nora Aquí en Trenosa ¿Le habría gustado Que Erick y Michelle Soifer Le dieran a usted un nieto? ¿Sí o no? ¿Qué momento, señores? Eso sí está difícil, ¿ah? ¡Uy, señores! ¡Ahí está la respuesta! ¿Qué dices? En su momento, sí En su momento, sí ¡Sí! ¡La reen! ¡Electivamente! O sea, doña Nora Que Michelle Sí le gustaba La verdad que sí Bueno, verdaderamente Se ganó mi cariño Se ganó su cariño Pero, tú debes saber Que las personas Ajá Hay que dejarla Que fluyan Que escojan Que se dediquen Que se dediquen Que escojan lo que en realidad quieren Ah, muy bien Ellos estaban conociendo Ellos estaban teniendo su relación Por mí, hubiera sido Bien Pero sencillamente no se puede Allí viene la siguiente pregunta La siguiente pregunta Que ata con lo que acaba de decir Ok Michelle Soifer Habría sido la nuera Que siempre soñó Doña Nora ¿Sí o no? Ahí me lo tiene que escribir Ahí en la pizarra Pero todavía no muestra su respuesta Porque primero quiero la respuesta Ahí Él puede escribir su respuesta Doña Nora No A ver La respuesta es Erick ¿Puedo borrarla? Puede borrarla Ah, lo ¿Cambió de opinión? Cambió de opinión Doña Nora Oye, a último segundo Hasta Erick Hasta Erick Esto parece el espejo De la verdad ¿Qué curiosidad? Muy bien Ya escribió la respuesta Adelante Maju ¿Qué piensas Erick? Yo creo que no Yo creo que no Dijo que no Erick Y su mamita dijo que Sí A lo mejor Sí, a lo mejor A lo mejor A lo mejor ¿Por qué yo digo eso? Es bueno aclararlo Ajá Porque yo creo que si fuera La mujer de mi vida O la persona que tenía que Durar toda mi vida Hoy en día estaría conmigo Entonces Hoy en día no estamos juntos No sabemos el mañana Ya Pero Igual en su momento Para mi mamá Si era la persona que tenía que Por supuesto Ustedes no sabían Que iba a pasar con su destino ¿No? Pensaban que iba a permanecer Siempre juntos Pero no pasó eso Lamentablemente Chicos La mamá lo pensó Listo señores Pregunta calentona Porque a mí me gusta Uy ¿Cómo te gustan las cosas calentonas? Tú lo sabes bien papi Doña Nora Y no me puede usted mentir a mí ¿Cuántas mujeres Ha besado Sabater Hasta el día de hoy? Ah Uuuu ¿Cómo le va a llevar la cuesta? ¿Cómo fue eso? ¿Puede repetir de nueve el sonido? Uuuu Incontable Doña Nora Por favor Aproxímese Aproxímese Más de cincuenta O más de cien Ya está Más fácil Escríbalo Doña Nora Más de cincuenta O más de cien Hay números Hay números hasta el infinito A ver Mientras ella escribe su respuesta Ahí nos muestra Zuli Saenz Tuvo un matrimonio mágico En Toronto, Canadá Y está enlazada con nosotros Y en breve hablamos con ella Y con Erick Sabater Continuamos Nos vamos a un corte Y regresamos Ya volvemos con más aquí En Boca de Todos Regresa En tu cara pelada Y con una nueva víctima Chiquito Flores Pero yo lo voy a preguntar ¿Sabes gritar gol? Claro Grita ¡Gol! 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 Y Katy García Con seis meses de embarazo Disfruta de un baby shower A larga distancia Hoy en Boca de Todos Katy García Estamos enlazados con ella Desde Miami Ella está en la dulce espera Y en breve hablamos Estás linda Desde Boston ¿Dónde estás Katy? Cerca, cerca Muy cerca, muy cerca No quiere decir la localización exacta Seis meses de embarazo Ya se viene Antoñito Ya hablamos sobre eso Porque sabemos que estás muy feliz Y tenemos sorpresitas para ti Pero ahora continuamos En un momento Continuamos contigo, Katy Nos hemos quedado con una pregunta Así es A tu madre, Doña Nora Sobre cuántos besos, ¿no? ¿Cuántos besos? ¿Cuántos besos? ¿Cuántos besos? No, besos Besos ¿Cuántos? Deberíamos haber hecho puestas A ver quién gana ¿A cuántas mujeres ha besado Eric Sabater? Dios Doña Nora Vamos con la respuesta ¿Qué me hizo? ¡Ay, no! No Ven mis ojos ¿Cuántas mujeres? ¿Qué es esto, mi reina? Lance, porque ya lo escribió Ahí está Más de 500 Me puedo morir Más de 500 mujeres Eric Sabater De 500, pero ¿cómo así? ¿Cómo te llevas la cuenta así? En todo el tiempo, mi hijito ¡Ah, mi hijito! Es un montón, mi hijito Oye, me muero Hay una cosita que doña Nora me acaba de contar algo Que es más de 500 por semana Por semana Por semana Por semana, por semana lo he dicho Pero es una exageración Oye No, no, no ¡Carlota! Casi se desmaya Es que Ayúdalo Mientras que se desmaya la Carlota Hablemos con Zuli ¿Sabes qué? También está conectada con nosotros Porque fue el matrimonio de sus sueños Como ella lo esperaba Como ella lo soñaba Así, mágico Como una verdadera reina Zuli, ¿cómo estás? Hola, maquito ¿Cómo te sientes después ya? Después ya De tanto trajín, diría yo, ¿no? Sí, la verdad Te ha sido un loquerío Pero lo he disfrutado cada instante ¿Qué tal vos, hijita? ¿Qué tal vos? Hasta la tumba ¿Por qué? ¿Qué tienes de voz? Está gronquita, hija Tanto que he gritado Tanto que has gritado Y también hay los traguitos para brindar Pero vamos a ver cómo fue el matrimonio Porque de verdad que las imágenes Están muy emotivas Aquí lo vemos El sábado La gatita Zuli Sáenz Se convirtió en la señora de Evans Una ceremonia de cuento de hadas Realizado en un castillo de princesa Algo que Yamila Dajabre No podía creerlo Por eso no dejó de fotografiarse Delante del castillo y la limusina Seguro para demostrarle a Coto Hernández Como desea que sea su boda Porque con él Imposible Que pueda tenerla Lo único asegurado que va a tener Es el show para su despedida de solteros Con Coto y Eric Sabater ¿Para qué mentirte, mi reina? ¡Qué hermoso, Zuli! De verdad me lo perdí Te pido disculpas No pude viajar Pero desde acá Todo mi cariño Y todas mis bendiciones Hacia ti Y hacia tu linda familia Gracias, Majito En verdad Ha sido muy emocionante No solamente Todo en sí, ¿no? El tener a las personas Que sé que ha sido muy difícil Viajar de lejos Tener que sacar una visa Permiso de trabajo Y tantas otras cosas Fue muy emocionante Ver a tantas amistades De muchos lados Han venido de Brasil De Miami De Japón Mi primo Ha sido muy emocionante Zuli, pero al final Fue una noche O un día maravilloso Tú estabas hecha una princesa Yo tampoco pude ir También discúlpame Gracias por invitarme Estén maravillosa Pero la nota que vimos Hace un momento Zuli, yo tampoco pude ir A mí sí me invitaron Envidiosos Bueno, la nota que vimos Hace un momento No fue la nota Porque lo que todos Queremos ver Y las señas quieren ver Son todos los pormenores De tu matrimonio De ensueño Zuli Y ahora sí La presentamos a continuación Adelante, señor director Zuli, disculpa Que no haya podido ir Llegó el gran día En que la gatita Zuli Saez Y Eva Picolotto Se dieron el siguiente Los ojos de Dios En una romántica ceremonia En la Catedral de Toronto En Canadá Estas imágenes Que vemos en exclusiva Muestran lo que fue Este día inolvidable Para los novios Aquí Vemos a la novia Horas antes Alistándose Para su amarre En esta foto Está ingresando A la Catedral Del brazo De su orgulloso Padre Don Sosimo Como les habíamos chismeado Esta boda Tuvo detalles Dignos de cuentos De hadas Como este hermoso Carruaje blanco En el que llegaron Los novios Al castillo Casa Loma Donde se realizó La recepción Este videíto Muestra a los tórtolos Ingresando a la fiesta Un salón Recontra elegante Abarrotado De rosas Color pastel Y con detalles En blanco Los novios Eligieron Este romántico tema Como primer Bailo oficial Zuli Zuli estaba Radiante Aquí bailando Feliz Con su pequeño Marchelo Mientras Seban hizo lo propio Con su mami Doña Karen El pequeño Marchelo Disfrutaba bailando Con su primita Abby Como todo un caballerito Los invitados Estaban Re contra La Hapis Claro Con tremendo Todo cualquiera Las damas de honor Fueron las pinkies De Zuli Entre ellas La Barbie De Cotto Y Amila De Javre Y la modelo Niobe Osorio Ya después Del protocolo Y de posar Hasta con la torta El buquete Y toda la parafernalia El dancing Se puso a punto Aquí una fotito De la hora loca Re contra Pipiris Nice Por supuesto Y este videíto Para el recuerdo El novio Calentón Jugando a sacar La línea De la pierna De Zuli Definitivamente Una boda Inolvidable Y no solo Para los novios Increíble Increíble Carlota Como quisiera Casar Peñeto Bien así Majo Es que La felicito Zuli